Hey guys chavales, en el día de hoy os traigo el vídeo con las medias del Manchester City en el EA FC 24 Empezamos por Ederson que pasaría a tener 89 de media a tener 88 en el EA menos un punto El portero es muy bueno por esta temporada ganada a Champions pero es que no ha sido decisivo Akanji de 81 de media a 83 para ir para el defensa suizo del Manchester City, muy buen defensa Aquí tenemos a Ake que ha sacado un toque y tendría más 4 puntos de media a Ake que la verdad que se merecía más media Tenemos a Julián Álvarez que merece su vida a 81 de media, a Julián se le pone 82 y eso sí, tiene más ritmo de lo que pone Kevin De Bruyne de 91 de media a 91, no le pones más porque ponerle 92 a De Bruyne cuánto le tendría que poner a Mbappé a Hatt Aquí tenemos a Foden de 85 de media, pasaría a tener 84 menos un punto, la verdad que yo le dejaría en 85 Tu promoción sobre si le da me gusta, te suscribes, te hará un sobrazo Ya Grilly de 84 a 85, sí Grilly esta temporada la verdad que ha jugado muy bien, no como la temporada pasada que fue lamentable Un Dogan de 85 a 86, temporada 2 y ahora en el Barça, ya sabéis hacer el vídeo del Barça, ya tenéis vídeo del Barça disponible Tenemos a Laport de 86 de media a 85 menos un punto para el defensa español Tenemos aquí a Riyad Mahrez de 86 de media a 86, la misma para el Argelino que creo que va a jugar en la Liga Árabe esta temporada Portero, Ortega, portero suplente de 80 de media a 80, portero suplente no ha jugado nada Tenemos a Cancelo de 88 a 86, sí Cancelo se merecía la bajada En el City no jugó, en el Bayern de Múnich no jugó Cancelo bajada merecida Tenemos a Perrone de 70 de media a 74, la verdad que yo no lo he visto jugar Calvin Philly bajada, Calvin Philly de 81 de media a 79 para el pivote defensivo inglés, no ha jugado Rico Lewis lateral derecho de 61 de media a 73, a ver si le setan el ritmo y tendremos un plata setado Rodri subida a 68, aquí tenemos a Rodri Rodri el pivote defensivo español a 88 de media que es buenísimo, seguramente está de los mejores españoles actualmente o el mejor Rubén Díaz de 88 de media a 88, no le van a bajar la media a un tot Haaland de 88 de media a 91, además creo que es confirmado, creo que se ha filtrado Haaland con 91 de media en el trailer Sergio Gómez menos un punto de media para el español, que lo he visto yo en la Eurocopa y ha jugado muy bien con la sub-21 Bernardo Silva de 88 de media a 88, esperemos no se vaya a la Liga Árabe porque es buenísimo Tenemos a Palmer de 67 de media a 70, este jugador inglés es muy prometedor y bastante bueno Tenemos a Stephen, el portero estadounidense, menos un punto de media para Stephen El Manchester City con tres porteros va a tener que usar a alguien Stone de 83 de media a 84 de pivote, la verdad que es la espectacular esta temporada Kyle Walker de 85 de media a 74, la verdad que ya Walker va teniendo más edad y ya no sigue siendo tan explosivo como era antes Tenemos a Jan Couto de 71 de media a 75, carrileros brasileños Aquí tenemos a Guerreiro de 82 de media a 83 en el City Ah, posible transfer, no, posible transfer, no, la ha fichado el Valle de Múnich Tenemos a Guardiol de 81 de media a 83, estos son los posibles transfers y posibles fichajes que puede hacer el City Y se vale, dadle a gusto al vídeo, suscríbete y esta ha sido las cartas del Manchester City Como serían en el EA24, recordad que esto es una predicción y que habrá algunas medias que cambien y otras pues serán estas Dale a gusto al vídeo, a gusto, a gusto y hasta los chavales, adiós